El banco de semillas lo hacen los niños. Si su mamá en las casas compra pimentón, esa semillita, ese pimentón, ellos la van a sacar y la van a poner al sol y la van a secar. Y en frasquitos de compota estamos haciendo la recolección. Claro, después que previamente ellos han secado sus semillas. Los lunes regamos. Regamos todo con el sistema que nos trajo el Seara. Después del viernes hacemos todo el trabajo duro. Picamos, desmalezamos y cosechamos. El otro día sacamos remolacha que se la dimos al huerto. Sacamos más o menos como cuatro kilos. En la Escuela Nacional Bolivariana La Esperanza, la bondad de la tierra, inspira por igual la siembra y la creación. Sembrando maíz, sembrando verdura, aprende a los niños con la agricultura. Todas las escuelas trabajan la tierra, con estos programas dos manos a la siembra. Educación venezolana, inclusión y calidad. ¡Suscríbete al canal!